Hola a todos, soy Lofabre y bienvenidos a este tutorial para principiantes de L's Space 2. En esto os voy a hablar de las bonificaciones para controlar toda una constelación. Este es un aspecto del juego que, bueno, no es muy importante, pero os puede ser de interés, porque siempre es bueno tener bonificaciones en lo que sean todos los juegos. Y es una cosa que si no os explican, tarde o temprano os daréis cuenta por casualidad, pero vaya, ya os ahorro el trabajo. Mirad, aquí, veis, tenemos una constelación con dos, tres, creo que tengo tres sistemas, y si vamos alejando el zoom, veis toda la constelación, llega un momento que, mirad, nos marca Corvus y Dorado. ¿Veis esto de aquí? Mirad, si pongo el cursor aquí encima, nos da una explicación, un tool, una explicación, y nos indica quién es el propietario totalmente descubierta, y aquí abajo nos indican los sistemas que controlamos en esta constelación. Como soy el único que hay, pues la controlo yo, pero siempre hay un mínimo de sistemas que debéis controlar. Si hay más de un jugador, tendréis que pelearos con un otro jugador, y el que controle más sistemas será el que se quede con la bonificación. Y además es lo que os digo, hay un mínimo de sistemas que necesitáis para controlarlo, para obtener la bonificación. O sea que si tenéis un solo sistema y sois el único de la constelación, no os lo va a dar. Aquí abajo tenéis la bonificación, en este caso un 15% extra de industria, y este 15% afectará a los sistemas que tengáis en esta constelación. Fijaos que además os la enmarca en azul, que es el color con el que estoy jugando, normalmente siempre es el color del jugador que controla la constelación. Mirad aquí en Corvus, que es esta, os marca Imperio Desconocido, y aquí abajo esa línea, digamos, de puntos, porque solo conozco un sistema. Este, quien la controle, le dará para los sistemas que tengan esta constelación un 15% de bonificación a ciencia. Aquí, fijaos que nos dice que controlamos 0 de los 4 requeridos para poseer la constelación, o sea que cuando no la controlas, siempre te dice cuántos sistemas faltan. Dejadme buscar una partida un pelín más avanzada, y os enseño qué pasa cuando controlamos la constelación. Bueno, ya tenemos la partida cargada, y aquí solo, mirad, lo que quería enseñaros es una partida más avanzada, aquí ya vemos otro jugador, bueno, esto es el ordenador, yo siempre juego en single player. Y aquí nos da la notificación, cuando tengáis el control de una constelación, os lo notifica. Aquí significa que estoy controlando una constelación, Grus, aquí nos da el nombre, que me dará un 15% de influencia en los sistemas de esa constelación. Nos deshacemos de él, y si vamos alejando, fijaos, lo mismo que os enseñaba antes, Dorado, 15% de ciencia, me dice los sistemas que controlo, Grus, también me la marca en azul, porque la controlo yo, esta me dice los sistemas que controla, también quien la descubrió originalmente, o bueno, se ha quedado sin, y la bonificación, que es un 15% de influencia. Lo mismo, en el mismo juego de antes, mirad la constelación de Corvus, que es mucho mayor, pero aún no está toda, no la he descubierto todas, y no controla ningún sistema, nos lo marca también en el verde este del jugador que la controla. Y la de Crater, que nos la marca en rojo, son unos 5 lumes que hay por aquí, y que esta nos daría un 15% de DAS. Solo recordaros un par de cosas, la bonificación, si nos vamos, mirad, nos vamos a un sistema, de esta, que hay un 15% de ciencia, hay de industria, en estos sistemas, en esta constelación, recibiremos la bonificación del 15% de industria, pero no la de la constelación vecina, y en esta, recibiremos el 15% de bonificación en influencia, pero no el de industria, a ver si quien nos lo enseña, si, veis, más 3,3, eh, influencia de constelación, lo ha pasado aquí, pues que traidor, nos lo debería enseñar, lo habéis visto, aquí, veis, mira, empezando por arriba, la cuarta, 70,3 de constelación, hombre, pues siempre viene bien, esto, ya es todo lo que os quería explicar, veis que las bonificaciones de constelación no es algo difícil, pero vaya, si sois nuevos en el juego, pues, eh, hasta que os deis cuenta de esto, igual tenéis que meterle, no sé, unas 5 o 6 partidas, espero que os sea de utilidad, y nos vemos en la próxima. Chau.